Hola amigos cósmicos, en esta ocasión les traigo una meditación guiada 8D con cuencos tibetanos y sonidos de energía pura. Esto para conectar con Dios, con la energía virgen, reparar tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Al terminar esta práctica te sentirás renovado y lleno de vitalidad, más creativo e intuitivo. Todos tus chakras estarán llenos de energía. Quiero agradecer a Spiritual Life por proporcionar el sonido de los cuencos tibetanos. Puedes encontrar más música para meditar en su canal, te lo dejo en la descripción. Vamos a comenzar. Una vez ya cómodo en tu lugar de meditación, cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo. Déjate llevar por la música y enfoca toda tu atención en los sonidos a continuación. Relájate completamente. Observa como el sonido gira alrededor de ti. Esta vibración pasa por todo tu cuerpo. Relájate. Tú eres un ser hermoso y perfecto. Una conciencia. En este momento, hazte consciente de que estás vivo en este preciso momento. Obsérvate en este presente. Es realmente increíble. Siente la vida dentro de ti. Ahora imagina cómo este sonido que gira a tu alrededor comienza a formar una burbuja dorada y muy brillante alrededor de ti y da un estado de paz inigualable. Siéntelo. Ahora se agrega un sonido más. Vemos como este sonido genera una energía en la burbuja de color magenta, un rosa eléctrico muy brillante. Este se mezcla con el dorado y generan una burbuja bicolor que te envuelve por completo. El ambiente dentro de la burbuja es fresco, se puede sentir al respirar realmente delicioso. Agregamos un tercer sonido, es energía pura, creadora, y es de color azul cielo. Mezclándose así con los otros dos colores, romando una burbuja de tres. Dorado, rosa eléctrico y azul. Eléctrico y azul. Tú tienes una potente herramienta para transformar esta energía. Es tu cuerpo y tu mente. Imagina cómo tu cuerpo comienza a absorber toda la energía virgen de la burbuja, transformándola en energía vital para tu ser. Ahora te sientes bien, recargado, renovado. Tus siete chakras están totalmente cargados. Siente luz en tu espina dorsal y en tu cabeza. Observa cómo se emite una luz hermosa por encima y alrededor de tu cabeza. Estás completamente revitalizado. Dejaré la música unos momentos más para que puedas sentir este estado. Y cuando estés listo puedes recuperar tu estado normal lentamente. Nos vemos pronto. Tienza luz en tu cabeza. Tienza luz en tu cabeza. Estás increíble. ¿Qué es lo que sea? ¡Gracias! Es el día de mi corazón, me puse. Por fin, te cuento mucho tiempo. No te cuento. Tienes que lo seco y te cuento. El paso en tu cabeza. No te cuento te cuento. Porque te cuento. Te cuento el paso. Muy bien. Tienes que cuento que te cuento. Gracias por ver el video. 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 Gracias.